Estoy haciendo el proyecto, sí, las tengo que cantar, porque las tengo que cantar por contrato. Al día de hoy, tú y yo sabemos perfectamente que nos encanta cantar todas las canciones de RBD. Sin embargo, a quien de plano no le gusta nada este grupo, es a Sergio Mayer Mori, a pesar de estar trabajando en la nueva versión de la telenovela. Pero, yo, RBD, es la realidad. Sergio Mayer Mori le dijo a la revista ¿Quién? Que tenía otras prioridades y muy pocas expectativas. Con esta nueva versión de la telenovela Rebelde, Sergio Mayer Mori aseguró que él únicamente aceptó el trabajo, para pagar la fiesta de su hija y su escuela. No me gustan las canciones, nunca vi el coso este. En esta entrevista, con sus propias palabras, el hijo de Sergio Mayer dijo lo siguiente. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada. Yo necesitaba trabajar porque mi hija acaba de cumplir 5 años. Lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso, pude pagar la escuela de mi hija. Él comentó que únicamente cantaba sus canciones porque así estaba en su contrato. Como ya te lo imaginarás, estas declaraciones no fueron nada bien recibidas por los fanáticos de Hueso Colorado, quienes incluso a través de redes sociales pidieron que Sergio Mayer Mori fuera retirado permanentemente del proyecto. Incluso Cristian Chávez, uno de los actores originales de la telenovela, salió a dar sus declaraciones. Estos polémicos comentarios de Sergio no solamente llegaron a los fanáticos de la serie, sino también a uno de los productores musicales y compositores más reconocidos de todo México, el señor Carlos Lara. Lara estuvo detrás de la mayoría de los grandes éxitos de RBD. A través de su cuenta oficial de Facebook, Carlos Lara emitió un comunicado asegurando que esos comentarios de Sergio Mayer Mori no le hacían ni bien ni mal. Con sus propias palabras, el productor musical dijo lo siguiente, Han insistido en preguntarme si no me ofrece la opinión que un actor llamado Sergio Mayer Mori tiene acerca de la música que interpreta RBD. Para los que no saben, este chico forma parte del elenco de una serie nueva en Netflix, basada precisamente en el fenómeno que fue Rebelde. La respuesta es no, no me ofrece en lo más mínimo. Además, celebro honestidad. Carlos quiso mencionar que nos guste o no, RBD y su música ya forma parte de la historia musical pop en México y en el mundo entero. RBD cruzó las fronteras. Incluso la agrupación tuvo que grabar sus canciones en otros idiomas, porque el éxito era tan grande que en todas partes del mundo lo estábamos cantando. Carlos Lara se dijo muy orgulloso de haber sido parte del enorme éxito que fue RBD. Incluso dijo que esperaba con ansias el trabajo de Sergio Mayer Mori y que al menos le deseaba el 1% del éxito que tuvo la agrupación. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Nos vemos muy pronto. Bye.